Muy buenas a todos, bienvenidos a Survival Yago, bienvenidos a mi canal, como veis estamos en Aberration y estamos con Templarius, muy buenas Buenas Y si os fijáis tenemos una cosa, una mochila rara en la espalda, verdad, los dos Que será, pues básicamente son las alas chicos, estas cositas que podemos craftearnos gracias a la Aberration, vale Que están aquí, vale, el traje aéreo Básicamente es como si fuese una skin que nos la ponemos en la armadura, vale, para que veáis esta aquí Vale, será aquí el simbolito de la cosilla esa, vale ¿Qué es lo que hace? Pues nos permite planear, no volar, vale A ver algún iluminado que iba a intentarlo Entonces, lo que tenemos que hacer pues básicamente es colocarnos en lo más alto que podamos y lanzarnos Entonces vamos allá, cogemos, saltamos, le damos esta vez al espacio Y se activan las alitas, y si Templarius nos sigue, no le veo Pues podemos dar aquí un vuelto oncio Uy, me he pasado Te has pasado de lejos, ¿no? Me he pasado, pero vamos Yo es que estoy dando la vuelta por encima de tu casa, ¿sabes? Voy a ver si ahora ya girando y tal, no, todavía estoy muy arriba Yo voy a llegar a la VG mod y ya está Perfecto A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, que aterrizo, eh Ya estoy aquí ¡Chop! ¡Perfecto! Aquí he llegado yo Eh, pros Te tiras de donde sea, no sufre daño Eso es Mira, yo tengo 37 puntos Y luego una cosilla que podemos hacer, ¿vale? Es esto el planeo, o sea, que no llegas a un sitio, le das dos veces al espacio Y como que pegas un brinquillo Eso pues te ayuda para llegar a piedras altas y cosas Si lo típico es que persigue un perro o algún bicho y no puedes escapar Pum, le das a esto, saltas y te subes encima de la piedra en la que estés Contra Eh, te pide gemas... ¿Rojas? Rojas o azules, no me acuerdo Ahora te lo digo A ver ¿Azul, azules? ¿Gemas azules? Sí, gemas azules El lingote de metal, piel y fibra Y con el uso, eh, te vas degastando poco a poco la pechera Eso es Y bueno, a ver Plan de hoy O situaciones que vamos a hacer hoy Lo primero, tenemos que ir a tu casa Lo primero es dejar las alas aquí, a ver si las vas a pillar Sí, también Eh... Y otra cosa importante Tenemos que ir a tu casa a por una cosilla ¿Sabes lo que es? Te doy una pista Dame una pista Empieza por perri y acaba por tos ¿Perritos? Ah, amigo Amigo Vale, vamos aquí las alas Encima te voy a quitar metal y me voy a reparar las cosas Qué cochinote Se me está cagando encima de la casa Me parece normal, gente Eh, pues ya no hay metal Ya no puedo reparar más Sí, pues ahora que te veo la ballesta me voy a reparar también No, no vas a poder, no hay metal Sí, sí hay metal ¿Y por qué no me ha dejado? No me deja, no me deja reparar A mí sí Noob Pues no sé La verdad Le has quitado todo el metal No, no, no le he quitado nada Claro Vale, y ahora cuando Luego en el vídeo si quieres lo ves Bueno, voy Voy en A mi base Sí, sí, yo también Vamos a ir para allá ¡Yujú! Cómo mola el salto, tío Vale Eh, vamos a pillar a unos perritos, ¿vale? Que os vamos a explicar cuando lleguemos a la zona a la que queremos ir Eh, para qué sirven y demás Mierda, tenemos que hacernos una montura, tío ¿De? De tu bicho, el megalosaurio Sí, eh, uno no es dos Dos, es verdad Dos Dos Vale, voy a bajar los perritos ¿Fabricas tú las monturas? Eh, sí No sé si La tengo que desbloquear, eh Vale Mega, mega, mega Megalosaurio, ¿verdad? Aquí va el otro Sí Vale Vale Yo ya tengo un perrito Eh, cuando te coges el tuyo Y ya Ya estaría todo, ¿vale? Voy a ir a pillar las setas también Para pillarles lo que hacen Fibra Fibra Vale A ver Pues aquí hay poca fibra, eh Pilla, pilla fibra Coge la hoz ¿Dónde está la hoz? En tu... En la herrería Voy A ver, esto, esto Y esto Me tengo que reparar un par de cosillas Vale Vale ¿Qué le pasa a eso? Terremoto Ah, que necesita madera de hongo ¿Dónde está la hoz? Me has dicho en la herrería, ¿no? Sí Eh, voy a por madera Vale Madera de hongo Y la hoz Aquí Joder, no la veía ¿Puedo pillar de esto de aquí? Sí Vale Hay un piol, eh, por ahí hecho Si quiere, píllalo Sí, tengo que reparar el mío Te digo, lo iba a usar aquí ahora Pero me da que hace falta Madera De fongo Pero no tenemos aquí Voy, voy ya para allá No, no tenemos Cachis Vale ¿Que vas para la madera de hongo O que estás volviendo ya para acá? Estoy volviendo para allá Vale Vale, vale, vale ¿De qué level es tu, perrito, tío? Porque es que este es 160 Y este de qué level es 97 Pues vaya diferencia de carga, ¿no? Eh, porque le he metido level ¿Y cómo se le sube la luz? ¿Con el peso? ¿La vida? La luz Te pone carga, creo Ah, ¿pone carga? Lo he fijado Capacidad de carga La chamina Ah Vale, 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 vale Pues nada, para la próxima tendría que elevar ahí No me he dado cuenta en eso A ver Eh Vamos a reparar Preparamos esto Esto Vale, vale, vale Esto Ahora sí Vale, aquí tenemos otro bichito ¿Vale? Una cabrita Eh Que básicamente lo que hace este animalillo es iluminar Al igual que los perritos que tenemos aquí Pero ¿Qué pasa? Eh Si yo le doy a Que se active Vale Enciéndete ¿Veis? Se ilumina, ¿vale? Y tenemos una luz Vale El perrito hace exactamente lo mismo Pero hace otra cosita más Que es más importante ¿Vale? Espera Escucha, que la cabra hace lo mismo también, ¿eh? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, por si acaso llevan del perro Sí, sí, nos llevamos el perro Porque sabemos que ese sí funciona Qué raro, tío ¿Coge comida? Eh Tengo yo carne Tengo 45 Y setitas De esas así Sí, sí, ya las he pillado también Eh ¿Has cogido tus violets? Por lo que veo Eh Yo tengo dos Que tenía dos Ah, vale Pues me cojo yo el otro que está aquí reparado Que es que uno era el mío Repáralo Si hay algo sin reparar, repáralo Ya está, ya está Reparado todo Así que cuando quiera nos movemos Un minuto Un minuto Cuando quiera Muyayu Un minutito Vámonos Vale Móntate en el perrito Y nos movemos Eh ¿Tú llevas setas o algo? No Tengo que pillar setas con el estego En el estego creo que había dejado un par de ellas De las azulitas esas del frío Vale De las otras me da igual De las azulitas No Te dejo Hay 38 nada más Pero bueno con la No, no, no Píllate esto Tengo una idea Tengo una idea Tengo una idea Creo que con la hoz también valen A ver No Ah no Con la hoz no valen Tiene que ser apelado Tengo aquí Tengo aquí al Al estego No, al topo Ah, vale Pues pillo yo aquí Lo que te he dejado Y ya está Voy a pillar de las narcóticas Vale Las setas estas se recogen Al igual que las vallas y demás Pero de las setas Vale Hay varias vallas Setas, perdón Os voy a explicar ahora Cuáles son cada una Pero lo que yo quiero ahora mismo es Encontrar unas setas especiales ¿Las amarillas? No Las alucinógenas Vale Estoy pegándome un yuyazo Que te cagas Activamos esto Y a tomar por saco O sea, ya no tenemos el yuyu Vale gente O sea, cada vez que encontré las setas rojas Tener cuidado Porque es de las que florecen El El pegayuyus Vale Pero gracias a las setas marrones Estas que tenemos aquí en el 9 Vale Leer Estas setas se encuentran en casi cualquier parte Es sabrosa Y te cura lentamente Muy buena en recetas Esta lo que hace es Os activa un escudo Que si pasáis por encima de las setas rojas No os meten el yuyu Vale Es una de las setas más importantes que hay Y si estáis con el yuyu Os lo baja Os lo baja Y genera el escudo Y os lo baja bastante ¿Dónde estás? En base Vale Yo estoy fuera ya Cogiendo A mi fucking perrito Que no lo había cogido Vale Entonces si os fijáis Aquí tenemos el escudo en marcha ¿Vale? Que eso es básicamente Lo que nos está protegiendo De que si pasamos por encima de algún bicho De alguna seta No nos envenene O no nos ponga A dar vueltas Mareos ¿Vale? Luego tenemos estas setas Que parecen como lamparitas ¿Vale? Una seta tan negra Como una noche sin luna Parece ser altamente narcótica Básicamente son las narcoberris ¿Vale? Para que nos entendamos Estas son las de las antialucinógenas Esta Una seta de color dorado Y aspecto acitoso Que resplandece incluso con luz tenue Parece estimulante Esta seta es como el estimulante ¿Vale? Las vallas blancas Lo que yo creo que esto también Lo que hacen es Que si te las comes ¿Vale? Vamos a probarlo No No me aumenta la luz Yo pensé igual Subía un poco el gamba o algo Pero no hace nada Vale Lo que si tragan Muchísima sed ¿Vale? Estas dan mucha sed Así que van a ser únicamente estimulantes Bebe agua ¿Vale? Sí Y rellena Voy a rellenarla ahora Y nos faltan luego estas ¿Vale? Una seta azulada y verdosa Con el borde viriante Parece refrescante Estas son iguales que las azul berries ¿Vale? Básicamente tienen la misma funcionalidad Te dan Te dan Te quitan la sed ¿Vale? ¿Y qué vamos a hacer? Pues venga Súbete temprano Que nos vamos a hacer una vueltecilla Vamos a ir ¿Has coge las monturas? Que no Es más Ni las he hecho ¿No las has hecho final? No Voy a ello ¿Qué hace falta para ello? Es que hacía falta Algo Pero no me acuerdo La fibra Fibra Pues ya he dejado yo Tu base creo Vale Megaterio No Megalosaurio Voy a pillar madera Pues si hace falta ¿Quién base hay? ¿Vale? He cogido 300 y pico Por si acaso No Pues no hay Me llevo ¿Quién es para hacer ya? Mega 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 ¿Tienes para hacer ya? Vale Metal Y yo metal Hasta aquí Y esto Megalosaurio Dos ¿Qué está haciendo ya? Alguien está pidiendo el pack inicio ¿Qué es? Es lo mismo Te dan un pico Un hacha Un... ¿Sabes? Ajá Vale Esto es el servidor ¿Vale? Chavales Esto es algo que ha creado El administrador del servidor La verdad que está bastante currado Mira para que lo veáis Vamos al chat global Ponemos tienda ¿Vale? Y os pone más o menos Y os sale aquí en medio La barrita ¿Veis un montón de cosas de naranja? Vale Pues si os fijáis pone El bicho Lo que sea ¿Vale? Lo que queremos El nivel que nos lo da El ID Y el precio El precio son gemas ¿Vale? Esas gemas Se consiguen Por misiones Moverte por el plan Por el Por el El mapa Y demás Cambialo Cambia el perro El perro ¿Qué le pasa? Primera generación Cambia el perro Por esto Voy Este es el perro Voy a dejarla ¿Ves? Yo tengo nueve puntos ¿Vale? Pues cuando lleguemos A las que necesitemos Vale Para lo que yo quiera O sea Para que veáis Tengo nueve Con nueve No tengo Absolutamente Nada Creo ¿No? No O sea Cien setenta Mira si cinco Congen al gasbol Vale O sea Que podrían darme Una Estrechando ¿Vale? Con eso Exactamente no sé Como funcionará Si tienes que poner El El id O como será ¿Tú sabes Cómo funciona eso? No la verdad Que no lo he hecho Pero vamos Sé que Con Poniendo Los comandos Esos en En el chat En el chat ¿No? Vale Pues básicamente Lo que hace Es darte lo que pides Te cambian los puntos Por eso Los puntos Te lo da Jugando Por horas Por horas De juego Y Votando en la página web El tema de Del servidor Jugando eventos Que hacen eventos En otro servidor Plan survival of the fitness Fitness Tú y el fitness Os lleváis ¿Eh? Fitness Vale De gimnasio De gimnasio ¿Dónde vamos a ir? Pues vamos a ir A la zona Oscura Barra azul ¿Vale? Ahí se me sube Ahí se me sube Que es la zona Una de las zonas Más mortíferas ¿Vale? Porque nosotros No hemos ido todavía A lo que es Al exterior Que tengo entendido Que también es una zona Bastante peliaguda Entonces ¿Qué hay allí? Pues allí tenemos Casi todos los bichos Que hay allí Son carnívoros O que Sí, son todos carnívoros Al final ¿No? Sí La artropoleura es carnívora El megalosaurio es carnívoro El dragón creo que es carnívoro Miento Está el escarabajo y el caracol Que no son carnívoros ¿Vale? Ahí ya me he cambiado Está el nemo La La serpiente La ovejita La ovejita La cabra La oveja No es la que Está empezando a frotar La cabra La que se enseñaba antes Que tenía El poder de iluminar ¿Vale? A ver Lo que vamos a hacer Que tú te vas a meter Sin Sin la luz Sin la luz Y yo me voy a meter Directamente por la luz ¡Eh! ¡Eh! Basilisco 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 ¡No te pones! ¿Dónde está el basilisco? ¿Dónde está el basilisco? Detrás ¿No has visto la pompa verde? Sí Ahora sí le he visto ¡Corre, corre que viene! Se ha quedado pillado Fue para arriba, ¿no? No, no Tú para adelante Ya, ya Mira un dragón Qué guapo Cómo mola, tío Pero sí El basilisco se ha quedado ahí pillado Con el carno y demás Vale, vale Ni le he visto, ¿eh? Espera, ¿eh? Para, para Para Vamos a una cosa Estamina, tío No tengo estamina Ah, venga Tírame una así Y así me sigues Rápidamente No, no Si no, por eso Es para ver algo Un truquillo ¿Veis? Lo que acaba de tirar templarios Es esto, ¿vale? Con el click derecho Las activamos ¿Vale? Y con el click izquierdo Se pueden lanzar También se puede lanzar Del tirón con el izquierdo ¿Vale? Y se activa ella ¿Vale? Lo positivo es que Lo puedes lanzar contra tu bicho Y así no tienes que ir con el gamma Ni con la antorcha Ni nada Automáticamente el bicho ya ilumina Pero, eh, negativo Eh, cada vez que ataques Desaparecen ¿Vale? O sea que son pasivas Únicamente ¿Vale? Y bueno Vamos a ver si ya Estamos llegando a la zona Que creo que sí Si mal no recuerdo Sí Está aquí adelante A la derecha ya Uf Mirad mal que está la puerta esa Si no, me caía Vale La zona oscura ¿Vale? Es esta ahí adelante ya Zona azul ¿Veis allí las raíces? Que se ve un poquito más azul Y demás Pues esa es la zona ¿Vale? Bueno Me he caído Pero digo Ya, no pasa nada Yo me tiro ya también ¿Me ves? Sí Vale Ese puntito rojo Es inconfundible ¿Verdad? Vale Es lo bueno Se lo ponéis Y vais Se ve a lo lejos O sea No corro más que temprano ¿Vale? Pero si me alejo Se ve a la lengua Se ilumina muchísimo Un poco más Pero Vale Para que veáis O sea, no se ve nada Y mirad lo que se le ve a él ¿Vale? Desde lejos O sea, si alejo la cámara Y demás Se ve ¿Tú le llevas setas o qué? Llevo de las Del frío De la azul Bueno Pues ya hemos llegado A la zona azul ¿Vale? La zona oscura Como queráis llamar ¿Vale? Es esto que tenemos aquí ¿Vale? Si os fijáis Los abritos son azules Y demás y tal Entonces Lo primero que tenemos aquí ¿Vale? Que estáis viendo ¿Ves estas piedras Así como azuladas? Si las picamos Nos da metal ¿Vale? En la zona azul El metal tiene esta forma En la zona verde En la que estamos nosotros El metal es normal ¿Vale? Son las típicas piedras de siempre ¿Vale? Pero aquí sí cambian el color ¿Vale? Voy a tirar la piedra Y voy a dejar Vale Más cosillas Que os quería enseñar Estas lianas Que tenemos aquí Rositas ¿Vale? Son como las tirolinas Que hemos puesto nosotros Para movernos de una casa a otra Pero son Son del juego ¿Vale? Del mapa en sí ¿Vale? Entonces es igual O sea, tenemos que fijar Buscar sobre la tirolina ¿Vale? Y en cuanto nos salga El simbolito Pues básicamente Le damos el espacio Y nos subimos a ella ¿Vale? Ahí tienes piedras De las verdes Espera que me pongo Espera que me pongo El perro Espera, espera Que hay un megalosaurio Aquí ya Que no sé qué level es Quiero verlo Vale A ver Ahí Ya tengo el perrito, ¿eh? Vale Nivel 85 el megalosaurio, ¿eh? No es malo, ¿eh? ¿Cuánto? El megalosaurio nivel 85 Vale A ver Quiero ir despacito Para ver que encontramos Por aquí Si hay algo o no Vale Baja, a ver si va el osnamele Vale Si vamos Sin el perrito activado ¿Vale? No te tires tú, ¿eh? Que voy a jugar yo un poquito Por aquí A ver si encuentro que salga alguno A ver Hay alguno por aquí Parece que no Parece que no Sí, mira, aquí viene uno, ¿vale? ¿Veis? Aquí tenemos un monicaco de estos ¿Vale? Deja lo cerca Deja lo mismo Deja lo cerca Este bicho os va a atacar ¿Vale? ¿Veis? Si le ataco Ataque y hace 42 de daño ¿Vale? Este monito Tírate ya Ven para acá Para que lo vean Los nemos Hay algunos que se ponen incluso rojos ¿Veis como está ardiendo el bicho? Es gracias al perrito este ¿Vale? Y si os fijáis Abajo de la derecha Tenemos ese simbolito de luz De carga Eso lo que hace Es protegernos Contra estos bichos Si yo voy solo andando por aquí ¿Vale? Voy un poquito más para acá A ver si consigo que salgan varios Y que alguno se convierta en boss El rojo es que creo que es alfa O algo así Es el alfa Es que cuando hay varios Se convierte uno en alfa Y se transforma Y quiero ver si consigo que se transforme Alguno por aquí Mira, mira, mira Ahí vienen varios Ahí vienen varios ¿Vale? No te veo, ¿eh? En la costecita ¿Me ves ahí? Vale Sí, sí Viene una serpiente también A tocar las narices Vale ¿Alguno rojo? No No se ha convertido ninguno ¿Veis? O sea, es que lo revienta él solo Automáticamente Les hace daño Por segundo La lucecilla, ¿vale? Y luego aparte A nosotros nos potencia el daño Una barbaridad ¿Vale? O sea, es una pasada Lo que hace la lucecita esta ¿Vale? Entonces yo os recomiendo Pero totalmente Que cuando llegáis a esta zona Que llevéis el perrito encima ¿Vale? Es muy fácil Entrarme el perrito ¿Vale? Ya lo visteis en el primer vídeo Pero es que mira O sea, está ardiendo ¡Pum! 42 168 Y es que mueren Que da gusto ¿Vale? Y Eh, vamos a ver Tu megalosaurio estaba Ahí delante de la derecha No sé Sí, sí, sí Te lo digo yo ¡Eh, eh, eh! ¡Mega, mega, 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 mega! Cuidado con los dracones, ¿eh? Mierda, viene para aquí, ¿eh? ¿Qué deberes? No lo sé Eh, es que no sé Quien de los tiene el agro Vale, está con el caracol Vamos a echarle un ojo un momento Nivel 15 Vale, le podemos dar matar Y le ¿Y si te coge? No me coge porque tiene un caracol Vale, mega, fuera Es que sería guay que se comiese un Nemo en uno de los tochos, tío Pero no he visto ninguno todavía Vas con el perrito Si no se va, eh Ya, 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 lo sé, lo sé A propósito Vale, aquí está toda la hilera de pinchos Así que tu mega debería estar aquí delante Voy a romper Oh, no No está Sí, hombre Mira No sé No sé, también Se ve despertar o algo Joder Eh, mira Un Amelette, tío De estos rojos Voy ¿Dónde? Aquí arriba con mi perro Vale, sal de las hierbas que no veo Vale, vale, vale Sí Lo veo, lo veo Veis, está ardiendo Y aquí no es potencia el daño Vete lejos, por favor Que quiero que vea como Como O sea, sí Va por ti Ah, no, se ha enterrado Se ha enterrado Ahí sale, ahí sale ¿Veis? Es rojo, entonces ¿Veis? Le hago muy poquito daño Vale Si se acerca a Templadius Ahora Los potencia ¿Vale? Ese es el conej que es con Volhandle ¿Veis? Se está convirtiendo uno Aquí en Alpa Vale Solo que no habíamos dado tiempo Porque nos estamos ver en tanto antes Básicamente son estos los bichos Que nos pueden hacer bastante daño Eh Lo que sí os puedo recomendar Muchísimo es que Cuando los matéis Los comáis ¿Vale? Eh Pero Os los comáis vosotros ¿Vale? Los piquéis vosotros ¿Por qué? Porque estos bichos dan veneno ¿Vale? Y ese veneno se usa para tamear A las crías de los dragones Y mis índices Por aquí los dragones de roca ¿Vale? O sea Me voy a cargar uno No pares de salir de aquí ¿Eh? Porque no tienes el perrito 105 Este es tocho ¿Eh? Va por ti, ¿eh? Sí, pues Ya sabes lo que se va a llevar conmigo Intenta Vale, no te lo merientes Me lo he merendado yo No, no, no Has sido tú, ¿eh? Me lo he merendado yo Yo hago 300 y pico de daño Ya No pasa nada Si vemos algún otro más Pues lo intentamos Eh, eh, eh Mega, 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 mega Lo veo Maché Nos paran de salir de aquí, ¿eh? Esta zona debe de ser Spawn o algo, tío Déjale tú un bocado Quieto Aléjate Vale Si nos acercamos al bicho Le vamos a acceder al inventario Y aquí no hay nada Entonces se supone Que si lo picamos Pues ya no dan el veneno, tío Lo daban ayer No sé Lo habrán quitado No entiendo Eh, eh, mega, 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 mega Lo sé, lo sé Dale Me ha cogido Me ha cogido a mí Me ha cogido a mi perro, ¿eh? Vale, ha piñado Voy, voy, voy Nemo Han cambiado el nombre también Voy a lanzar al perrito Ponte el perro, tío Voy Terremoto Creo que ya está Bonito Bonito Pongo, Tomás A ver, con el perro te lo cago Sí, sí Vale, y básicamente esto Lo que nos ayuda a proteger Los de estos bichos Es el perrito, ¿vale? La cabra La cabra se supone Ayer no lo hacía ¿Vale? Porque nos estuvimos probando Y la cabra no teníamos La bonificación esta De que estás cargado Entonces supongo Que le habrán puesto hace poco ¿Vale? La última actualización De un giga y pico Que han metido esta mañana Pues igual han metido eso ¿Qué? ¿Están rompiendo los pinchos? Sí, eh Escucha, dale a la L Sí A ver si es que ha apalmado el bicho Y ahora te lo digo A ver Tiene que ser de lo último, ¿no? ¿Esto cuando me dio? Sí, quitándolo Tu tío ha domesticado Un megalosaurio aberrante En 142 ¿Lo has visto? Ha apalmado Sí La han atacado, tío Pues era ciento y pico ya O sea, estaba tocho el tío ¿Tú sabes lo que le ha atacado? Seguro Un Amelette O un Nemo Puede ser Puede ser Puede ser Qué pena, tío Qué pena Es que no nos dio tiempo más allí Lo tuvimos que dejar Cago en la leche Y mira que pusimos pinchos, eh Pero es que han roto pinchos encima, tío Yo creo que son los Namles esos Sí, tío, los Nemo Puede ser Como vean algún bichillo o lo que sea Y no haya luz Se lo cepillan Van a saco Puede ser totalmente Cago en la leche Pues nada, tiramos dos ahora Y ya nos los llevamos Venga, vamos, Leon A ver, ya está, ¿no? Sí Sabes que está el arbolito de madera, ¿no? Sí Vale, a ver Había un megalosaurio aquí arriba ¿Dónde? Aquí arriba, en la rampita Sígueme ¿Trae flecha? Sí, tengo doscientas Ciento noventa, ¿tú? Eh, doscientas ocho Vale, tenemos suficientes A ver si lo encontramos Ahora rápidamente Estaba aquí hace un momento Ahí adelante está Vale, súbete hasta aquí arriba Y le disparamos desde la piedra De aquí arriba, ¿vale? Vale Eh, eh Aquí hay Rabajer, tú Sí, sí Salta y ya está Dale calor Que si no van a dar guerra, tío Sí, voy La titanoboa Dale a la titanoboa Joder, macho Los cargas a todos tú, ¿eh? Anda que no es chaseto ni nada, tú, bicho Vale A ver El mega estaba por aquí abajo A ver Ahí abajo ¿Dónde? Aquí ¿Ves la planta? Voy a dispararle A la tiroides Ahí ¿No has visto? Está atacando al Iguanodon Madre mía, tío Se ha merendado al Iguanodon En un momento, ¿eh? Dale Le estoy dando, ¿eh? Ahí viene A ver si no se mete mucho Mierda, se mete mucho Desde donde yo estoy No le puedo dar A ver si desde aquí Ah, debajo mía Ya Voy a ponerme el lado contrario Uf, con la liana no ve Se está pirando, ¿eh? Creo que se ha pirado, tío No le veo No, no, está por abajo, creo Que no, que abajo no hay nada Sí, tío Que no A ver Ahí abajo no hay nada Este bicho se ha pirado ya, ¿eh? Así que tiene que estar a puntito Sí, pero ahora A ver dónde se ha tirado, tú Iba de frente Entre las piedras o algo Ah, está aquí Entre piedras Está aquí Está bus, ¿no? Eh, no Es fuera congelante Tú, me estoy congelando Eh, la zeta, la zeta La zeta Sí, sí, estoy en ello Estoy en ello Estoy en ello ¿Cuáles son? Estas No, no lo veo Vale, está aquí Como me trinque Me mata, ¿eh? Tú, tú, tú ¿Te has pillado? No, casi Pero No te veo Se pira, se pira El perro Coge el perro Que corre un huevo Te he dado ¡Uy! ¡Lol! Me ha cogido Tú, disparale ¿Te está atacando? No Ha sido tranquilizado Te está girando la noria, tío Tírale, tío ¡Ah! ¿Sabes por qué? ¿Por qué? ¿Qué llevo yo en mi cuerpo? ¿Qué lleva? El perro ¿Y qué pasa? Que estoy dando luz ¿A qué? Que le estoy dando luz al bicho, creo Escucha, que no me suelta, ¿eh? Eh, me ha partido la pechera, ¿eh? ¿Hay algo atacando Al... Al... A esto? No Tío, que se pida Ya, ya, que yo voy detrás ¿Qué es que haga? Que no me suelta, tío No está el perro No llego Tú no te sueltes, ¿eh? Tú sujétate bien Que no me suelta Y encima no le hace nada a flecha, tío Estoy dando ahí, ahí Me cago en... Escucha, que eso está bujo o algo, ¿eh? Que no me suelta, tío Madre mía, estoy fallando ahora Como un animal Vale, le he dado ¡Al fin! Joder Madre mía, chaval Creo que... Oh, me estaba haciendo daño, ¿eh? Sí, ¿no? No mucho, pero sí Ostras, tío Algo ha salido por ahí Hay combate ¿Y el otro perro? Arriba, creo Bueno, eh... Me he quedado así contigo Ah, no, está ahí alante Vale, vengo acá Uf Madre mía Venga, buscamos otro ¿O qué? Eh... Esperamos que ese también Escucha Quédate tú Y me acerco yo Otro megas río para acá Y le damos aquí No me fío, ¿eh? O por aquí al lado, ¿sabes? Y más que nada Verá Te lo digo por los... Por los monitos Por los... Ya, ya, pero con la luz Se supone que no deberían de atacarnos Voy a ver si encuentro alguno por aquí ¿Qué es? ¿Macho o hembra ese? A ver Porque ya han arreglado eso De que solamente salían de un... Ese es macho Vale Pues igual voy a por la hembra Que teníamos ahí abajo Oh, un tropeón moladete Mirad, ¿veis? Aquí está la cabra Si le damos las setas del principio Las de... Anti-Yuyu Eh... Todos lo tameáis ¿Vale? Y se va Y aquí hay un cofre también Que no pillo Vale Experiencia por free Y bueno, Don No veo al mega Pues voy a ir a por el que había visto ahí la hembra Y así podemos criar, tío Bueno Nada a ver Por... Por... ¿Qué? ¿Está merendando ya ese o no? Uno ha pegado bocado Pone... Pone domesticando Pero no ha pegado bocado Vale, vale Vale Me he golosaurio avistado Ahi va tú Que me he traído a tu perro Sí Te estaba siguiendo Que bueno No me has dicho nada Ah, no Que voy a hacer Pues tú, tú Que te llevan el perro Por ejemplo Tío, tío Me sigo algo por detrás, tío Me sigo algo por detrás Me doy la vuelta Y me encuentro tu perro Pues no encuentro el megalosaurio, tío Cago en... Bueno, chicos Vamos a dejarlo por aquí Vale Eh... Hemos dado una vueltecilla Para acabar Algo que se me ha olvidado contaros Las gemas azules se consiguen en esta zona Vale Y... Mira, aquí hay un megalosaurio Vale Ya lo he encontrado Eh... Son unos cristalitos morados Eh... ¿Hay por ahí arriba alguno, tío? Cerca ¿Ves todo un cristal? Sí Aquí Al lado del megalosaurio Voy Y así ya lo acabamos ahí Un bocadito, pero ¿Qué va o qué le queda? Que ha pegado Ah, vale, vale ¿Y dónde está el este? ¿El cristal? ¿El rampa? ¿El cristal ahí arriba? ¿Estás en el mega? Sí Ahí arriba Vale, está aquí, sí ¿Veis estos cristalitos morados? Son como las gemas Pero... ¡Eh! Vaya susto que me ha pegado el perrito, tío Me estoy congelando Sal de aquí ¿Tienes setas de las azules? ¿No, no? Sí Toma Pues si vamos a las casaritas de aquí A los... A las piedras moradas ¿Vale? Las picamos Sacamos las gemas azules ¿Vale? Estas gemas Solamente se encuentran aquí ¿Vale? Las gemas rojas es igual Pero en el exterior Se supone que hay que encontrar unas gemas rojas allí Las picamos Y nos dan las gemas rojas ¿Vale? Son gemas Digamos que autóctonas Del sitio en el que estemos ¿Vale? Y para unas cosas sirven para que haces unas cosas Otras para otras y demás Y creo que ya está, chicos No creo que teníamos que contaros mucho más sobre esta zona Es una zona peligrosa y demás Pero vamos, que esto ya lo habéis visto vosotros Que a Templino le engancha a un megalosal y no le suelta Así que nada Espero que os haya gustado Si os hagan un buen like Suscribiros para más Y nos vemos la próxima ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!